Hola amigos de YouTube, RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a responder una pregunta que muchos suscriptores me han hecho y es ¿Cómo puedo acelerar una aplicación en específica en mi teléfono Xiaomi? En este caso, aquellos que tienen la capa de personalización MIUI 12.5.3 Entonces, hoy les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. A veces hay aplicaciones que requieren bastante recurso, hardware, memoria, RAM, para que se puedan ejecutar, como los juegos u otro tipo de aplicaciones como las bibliotecas. Entonces, les voy a enseñar qué pueden hacer para que esto vaya mucho más rápido y tu trabajo sea más rápido y te sientas más satisfecho. En este caso, utilizaremos un teléfono Xiaomi Redmi 9, la versión de 4 GB, para hacer este procedimiento. Entonces, ¿Qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es ir aquí a esta parte que dice Funciones Especiales. Vas a ir aquí donde dice Game Turbo, aquí en esta parte que es para juegos, Game Turbo. Entonces, aquí te va a aparecer un más. Esta opción es para incluir juegos, pero lo curioso es que también te permite incluir aplicaciones y ellas pueden ir mucho más rápido y puedes incluir varias aplicaciones. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Tocas en el más y aquí en el más tú vas a buscar la aplicación que quieres acelerar. En este caso, voy a hacerlo con Edge de Microsoft. Lo toco y regreso. Y noten que ya la aplicación está acá agregada y lista para optimizar. Entonces, ¿Qué va a suceder ahora? Yo les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo. Voy a abrir la aplicación ahora. Aquí la tengo, Edge. Y noten que cuando abre, o sea, la aplicación va a funcionar mucho más rápido. O sea, te va a dar mucho más velocidad a la hora de abrirla. Ya tienes que tener en cuenta también es la velocidad a la que funcione tu internet. También has de tenerlo en cuenta. Entonces, siempre recuerda, esa parte está aquí en tus ajustes, en funciones especiales. Aquí está la opción de Game, de parajuegos. Ahí la vas a encontrar. Entonces, si damos atrás. Voy a dar atrás un momento. Voy a cerrar aquí. Me quedo solo en las configuraciones. Voy a volver al escritorio y voy a darle acá en Edge. Y entonces, ya Edge está incluida ahí en la parte de Game Turbo. Entonces, ¿Qué más podemos destacar acá de esta aplicación en funciones especiales? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos entonces a Edge. Ya está activada. Ya está activa acá en el sistema. Aquí ya la tenemos. Entonces, si vas a sacar las configuraciones, también puedes colocar un acceso de inicio en el escritorio de esta aplicación para que pueda funcionar mucho más rápido. Si en algún momento, de pronto, tú dices, bueno, ya no quiero tener más esta aplicación en mi escritorio, entonces vas a tocar el símbolo más. ¿Y qué vas a hacer? Simplemente vas a apagar el botón. Y listo. Va a desaparecer. Y cuando quieras agregar alguna aplicación, simplemente vas a alguna, digamos en este caso Edge, la selecciono y listo. Notenla que aquí ya está. Mírenla que ahí ya está agregadita. Voy a darle atrás un momento. Salgo. Voy a los ajustes. Entonces, recuerden, funciones especiales, Game Turbo. Y ahí entonces van a encontrar. Ya Edge está agregada. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo otra vez a la pantalla, entonces ahí va a estar Edge. Va a estar optimizada. Mírenla. Por ahí ya sale el programa Game Turbo. Ya ha agarrado la aplicación para darle el máximo rendimiento. Igualmente, con la opción que les dije, también les coloca aquí Game Turbo en su escritorio para que lo puedan ejecutar más fácilmente. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. RSC.